Bueno, fue a través de algún contacto que se hizo con mi hermana, mi anterior jefe. Ella estableció contacto con él, tal vez fue una red de networking o algo así, y desde entonces hemos tenido contacto con él, hemos recibido algo de información y ha sido muy interesante. Las razones para tomar el servicio con él fue precisamente en ese deseo de incrementar nuestra habilidad en el manejo de las ventas. Y en este año particularmente que tomamos ya un programa bastante intensivo con él, básicamente el objetivo era, yo le decía a Cris, tengo un muy buen desempeño de ventas en este momento, en realidad no necesitaría invertir en algo adicional. Sin embargo, conociendo el trabajo de él, la calidad de la información que él brinda y de la, digamos, del entrenamiento que puede dar, lo que le dije fue, estoy en un muy buen momento donde puedo invertir y vale la pena invertir para incrementar nuestro volumen de ventas. Entonces, básicamente fue eso, hemos estado teniendo un muy buen desempeño, pero adicionalmente queremos optimizarlo y para eso nos ha servido muchísimo el acompañamiento de él. A ver, un aprendizaje clave para mí fue el tema de distinguir los océanos rojos de océanos azules. Y eso en una capacitación de hace un par de años, caí en cuenta que estábamos nadando en un océano rojo y decidimos darle un vuelco a esto y buscar cuáles eran nuestros océanos azules. Digamos, eso es como la clave para el desempeño nuestro. Y en cuanto a las habilidades que hemos ganado, lo que he logrado con mi equipo es que puedan manejar las objeciones de los clientes. He visto un cambio gigante en el personal. Ellos se encuentran hoy día con barreras que teníamos anteriormente y las pueden manejar fácilmente. Eso es lo que vale la pena del entrenamiento. Bueno, no tengo una medición específica, sin embargo, durante este año hemos crecido un 40% sobre el año anterior. Eso ha sido muy positivo. Sé que gran parte de eso es el impacto que ha tenido el entrenamiento en el equipo de ventas. Bueno, lo que he podido ver es que los clientes hoy día sienten más confianza por el equipo de trabajo. Están en... digamos, no requieren hablar conmigo, sino con cada una de las personas en el equipo de ventas. Sienten la confianza. Ellos se sienten respaldados. Eso es lo que me ha gustado. ¡Gracias!